En la noche del pasado martes, cerca de 30 personas privadas de libertad de entre 18 y 23 años del módulo 11 en Santiago Vázquez, iniciaron un motín que fue controlado rápidamente. Rompieron las ventanas, los barrotes de la ventana, y salieron al exterior por la parte posterior del módulo 11, dieron la vuelta y rompieron la puerta de ingreso al módulo y sorprendieron a la guardia policial, los cuales la guardia se tuvo que refugiar en la azotea, arriba de los tanques de agua, solicitaron apoyo inmediatamente el jefe de servicio con todo el personal de reserva, los cuales recorrieron y detuvieron a 10 internos que se encontraban en el interior del módulo promoviendo desórdenes y lo que hizo que el personal policial se tuviera que arreplegar. Inmediatamente se detuvo a estos internos que promovieron desordenes, como les dije, jóvenes, los cuales fueron reducidos por el personal policial y fueron trasladados a enfermería para hacer la contratación médica. Los 10 reclusos detenidos y 3 policías resultaron con heridas leves. Si bien hubo este incidente, inmediatamente fue sofocado por la reserva que tiene la unidad. Una vez controlados los incidentes, se realizó una requisa dentro del módulo en la que se encontraron los barrotes forzados y varios cortes carcelarios. Mendoza dijo que los reclusos realizaron varios reclamos al comisionado parlamentario. Fue hasta el establecimiento, recorrió con nosotros y eso le hicieron una serie de reclamos al doctor Petita, al parlamentario, principalmente de más actividades y otros temas de tratamiento. El jerarca dijo que los promotores de los incidentes serán derivados a otro centro penitenciario, al tiempo que se reforzará la seguridad interna y externa del módulo 11. Infligieron la reglamentación interna y tiene una sanción disciplinaria. Pero aparte de eso, se va a trabajar también en la prevención para que no vuelva a suceder estos tipos de incidentes.